Oscar de The Johns En el punto más alto Desde donde se visualiza toda la inmensidad Donde todos anhelan estar Pero solo pocos lo logramos Aquí no hay ningún secreto Solo la constancia y el trabajo duro Nos han llevado a la cumbre La cumbre con GAR La cumbre con GAR La cumbre con GAR Corre por sus venas sangre guanajuatense De Guanajuato para el mundo La diferencia de la música norteña La cumbre con GAR La cumbre con GAR Bonito león guanajuato Su feria con su jugada Que suenen los guapangos con sabor a la cumbre con GAR El guapango con la cumbre es lo mejor El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar tecates, no desprecio un caguamón También el tequila blanco con su salida alzada Ay, 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 ay Guapa Energía al máximo nivel. La cumbre con K. Para todos los clientes de San Luis. 2008. Comienza esta impresionante historia musical. En las entrañas de León, Guanajuato, México. Hoy, desde Guanajuato para todo México y los Estados Unidos. ¡Ya llegamos! Somos la cumbre con K. ¿Qué son las palabras para decirle que la quiero? Hoy yo soy un delincuente y voy a robarle su amor. Llegó la hora. Llegó la hora. Activando tus sentidos. Directo al corazón. Justo en las emociones. Aquí, donde se siente. ¡Ya llegamos! La diferencia de la música norteña. La cumbre con K. De los temas románticos, románticos, con mucho cariño para los novios, les dedicamos. El aplauso fuerte, por favor, para Angélica y para Elían. Saludos, bienvenidos. El aplauso fuerte, por favor, para Angélica y para los novios, les dedicamos a la música norteamericana. El aplauso fuerte, por favor, para los novios, les dedicamos a la música norteamericana. El aplauso fuerte, por favor, para los novios, les dedicamos a la música norteamericana. El aplauso fuerte, por favor, para los novios, les dedicamos a la música norteamericana. El aplauso fuerte, por favor, para los novios, les dedicamos a la música norteamericana. El aplauso fuerte, por favor, para los novios, les dedicamos a la música norteamericana. Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar. No mames, no me mires a los ojos, que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y desigazo de este detalle Quisiera que todo fuera mentira y desigazo de este detalle Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar De los temas románticos, románticos, especialmente para los novios De los temas de peticiones, un aplauso por favor para ellos Que nos acompañen al centro de la pista, por favor De los temas románticos, le dedicamos con mucho cariño La cumbre con cada ánimo, dedíquese, la cántesela, dice No creía en el destino hasta que te encontré Para amanecerte algo, tuve que hacer bien Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo un 10 a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Con ese corazón quiero enamorarse Estar dentro de mi cabeza como un tatuaje Después, para siempre, se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído en mejores manos La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como él Me traes como quieres Y no me canso Por eso hay muchas cosas más que amor Con ese corazón quiero enamorarse Estar dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído en mejores manos La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como él Me traes como quieres Por ti no me canso Por eso hay muchas cosas más Te amo Te amo Te amo Te amo El aplauso fuerte para los novios Con mucho cariño Hacele pues El aplauso fuerte, 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 fuerte Enormes los aplausos De los temas de peticiones Con mucho cariño Acá en el escenario Le complacemos amigos De la cumbre con cada uno Vamos a prepararle por allá Más música, más temas Deseándole muchísimas felicidades Encantados, contentos Y bien felices De estar presentes Formando parte de esta gran historia de amor Para toda su familia Para todos sus invitados Para toda su gente La Red de la Laguna De San Vicente Vía Rey De San Luis Potosí Para toda mi gente que nos acompaña Para todos los amigos Que andan disfrutando en esta noche Un abrazo de bienvenida Para toda la gente Que va llegando recientemente Los invitamos a bailar A pasarla en grande Para que se vengan a disfrutar Junto con los novios Queremos complacerle Y carle toda nuestra música Si no tienen algo pendiente Muchachos Por ahí para sus invitados Ahora sí nos vamos a bailar Todo el mundo a la pista Lo invitamos a disfrutar Esta gran noche Bienvenido Le mandamos un abrazo Para toda la familia Vámonos a disfrutar Esas canciones Que se nos vienen a continuación Temas en la cumbre con cada Para toda la raza bailadora Y ahí llegamos Todo el mundo Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Vamos a acompañar a los novios Toda la familia Todos los padrinos Todos los amigos Háganse Si yo me muerto Y me salvo de ver Sé que yo sé Ahora lo que niego Y que te busco Solo para poder De poder y joder No sé lo que quiere Si yo te amo Siempre te amaré Sé que yo soy un vago Sé borracho Y yo nunca te amaré Pero no sabe Que yo a ti te amo Que yo nunca te dejaré ¿Cómo dice? Cerco arriba Porque eres tú Mi amor Y nada Ni nadie Nos va a separar Porque eres tú Mi amor Y nada Ni nadie Nos va a separar Y seguimos Con el estilo De Guanajuato Para el mundo La cumbre con J Ajá Y So 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 Sabor Sabor ¿Eres uñiga? ¡Era! ¡Gerber! Si tú sabes que a mí no me quieres Y yo me voy y te me salvo de ver Dicen que yo soy un mujeriego Dicen que yo soy un mujeriego Y que te abuso solo pa' joder Joder y joder No sé lo que quieres Si yo te amo y siempre te amaré Dicen que yo soy un mujeriego Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy un borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amé Y que yo nunca te dejaré ¿Cómo dice? Don Jeber Porque eres tú Mi amor Y nada Ni nadie Nos va a separar Porque eres tú Mi amor Y nada Ni nadie Pero no sé parar Y seguimos Por el estilo De Guanajuato para el mundo La cumbre con K Sí señor Sabor Todo el mundo arriba, 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 arriba Mi gente Vamos a comenzar Los invitamos a bailar Todo el mundo en la pista Vamos a acompañar a los novios Toda la familia Todos los amigos Todos los padrinos Madrinas Más de honor Véngase Los invitamos Comenzamos la fiesta en el escenario Le acompañamos a sus amigos De la cumbre con K Directamente desde León, Guanajuato, México Todo el mundo arriba, 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 arriba Apenas comenzamos la fiesta Mi gente Véngase Vamos a bailar junto con los novios En esta noche de bodas Bienvenido a la música A temas de grabaciones Le compartimos Lo bailamos Y ahí llegamos La cumbre con K Soy un hombre muy honrado Que le gusta lo mejor Mujeres no me faltan el dinero ni el amor Gritiendo en mi caballo por la cera Yo me voy Si estoy así la luna Y así me dicen dónde voy Ay, 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 ay Ay, mi monero Ay, mi monero De mi conas Ay, 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 ay Ay, 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 ay El brazo de la raza La laguna de San Vicente Villa de Reyes Sabor Sabor Mucho cariño para los novios Para toda su familia Para toda su ambiente Qué bonito lo bello la cosa Salud para arriba Me gozó en el guapango Con la cumbre sube El mareche me acompaña Cuando canto mi canción Me gozó tomar este cartel No desespresión De aguamón De aguamón La merengue y la blanca Con su salida Sabor Ay, 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 ay Guapanguita Sabor De mi corazón Ay, 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 ay Ay, guapanguita De mi corazón Y la vueltecita La vueltecita Todo el mundo La vueltecita Mi gente Qué bonito se baila esa cosa Arrejúntese, compa Ay Me gozó bailar el guapango Con la cumbre sube 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 El mareche me acompaña Cuando canto mi canción Me gozó tomar este cartel No desespresión Yo hago amor También el tequila blanco Con su salida Sabor Ay, 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 ay Guapanguitas De mi corazón Ay, 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 ay Ay, guapanguita De mi corazón Ay Lo seguimos invitando Todo el mundo a la pizza A ver, vamos comenzando Mi gente Se vino la noche de fiesta La música viva en el escenario La cumbre con K Y vamos a acompañar Todo el mundo Y todos juntitos A los novios En esta gran noche de bodas Bienvenidos Pásenla de lo mejor Vamos a ponernos contentos Felices, alegres Mi gente Arriba Arriba Vamos a bailar Sabor Sabor Ea Música Música Al seren los amores El ritmo y el sabor Zapateele, Zapateele Mi gente Como usted sabe Así Así ¡Ven para arriba! ¡Hey! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! Todo el mundo arriba, arriba ¡Gosa, gosa! 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 En los temas de grabaciones Continuamos bailando esa noche Se nos viene mucha fiesta, mucha música Temas para bailar, temas para pistear Para todos los gustos Pero antes le enviamos En los temas para bailar esa noche Temas de grabaciones La cumbre con Ja Sigan a través de las plataformas digitales Comparta la música de Guanajuato para el mundo ¡Ya llegamos! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, g imagine! Cerrajeños, cerrajeños. Cerrajeños, cerrajeños. Cerrajeños, cerrajeños. En el camino me encontré, en el cabrón que me vino, platicándole a la gente cómo me conoció. Cerrajeños, cerrajeños. Cerrajeños, cerrajeños. Cerrajeños, cerrajeños. Cerrajeños, cerrajeños. Cómo me conoció. Cuando niño por el jodido me negaron un favor, ahora me solicitan como invitado de honor. Una cosa es ser buen azul y otra es ser un pendejo, un pendejo, un pendejo. Los amigos que yo tengo, de este siempre los consejo. Cuando no ganaba mucho, fueron pocos los sinceros. Cuando ríanes los consejos, eso yo se los compruebo, en estos días sobran muchos. Cerrajeños, cerrajeños. 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 Fue donde yo me amarré Solo tuve una chianza y de la mano la agarré Pues la pobreza y miseria la tenía que vencer En el camino me encontré aquel que me ayudó Le recalé un abrazo y su mano me extendió Jamás me di por vencido y de por te lo metí un gol Muchas gracias a mi gente y también a mi señor Ya no soy el ayudante, hoy soy jefe en la plaza Ya no son vacas de Aquilo, las convertí en toleradas Un tiempo fui campesino Ahora soñé en botas blancas Es el rancho de La Palma Si vieras como te extraño De una prisión de Durango Se le espera un licenciado También le llaman el mío Jefe de jefe mentado El dinero La poder Como ya todos lo saben Cuál es el es mi terreno Donde es más verde el zacate Por todo México entero Tengo apoyo en todas parites Saludos para la raza de la Unión Americana Para todos los paisanos Hay una fiesta en la sierra Me está tocando la cumbre Que toquen puros corridos Y que los cante de Vázquez Un saludo pa' mi amigo El de la fija mirada Yo todavía soy el bueno Mi cuerno para el que brinque Por todito Culiacán Los cartelones lo dicen Mensajes para el gobierno Nomás para que se ubiquen Este negocio es maldito Hay que saber aguantar La mafia nunca perdona Nos tenemos que adaptar Siempre pase lo que pase Saludos pa' Culiacán Y todo el mundo en la pista A bailar Todo el mundo bailando y gozando Los temas de grabación Es quinta producción Vienes a bailar junto con los novios Arriba, arriba, arriba Todo el mundo bailando y gozando ¡Ja, ja, ja! ¡Y eso! ¡Tambor de regalosito! Ahora vamos a bailar Danza el coyote sin parar Con un brinquito para allá Con otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar Como el coyote que va a casar Haga nuestra presa y a gozar Arriba, 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 arriba Y ahora vamos a bailar Danza el coyote sin parar Con un brinquito para allá Con otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar Como el coyote que va a casar Me agarra sorpresa y a gozar Y ahora vamos a bailar Me agarra sorpresa y a gozar De los temas que se han hecho éxito Sabor, sabor, sabor Vamos a seguir con la cumbre con Han Báile la música Arriba, 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 arriba Báile la música 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 que tengas con sentidos y se baila solito, solito, compadre. Se lo libró. Sabor, sabor, que llegamos a la cumbre con cara. Sabor, sabor, que llegamos a la cumbre con cara. Sabor, sabor, que llegamos a la cumbre con cara. Sabor, sabor, que llegamos a la cumbre. Para que nos siga también a través de las páginas oficiales de nuestros amigos Oscar Producciones, siempre en los mejores eventos. Por allá les mandamos un saludo directamente desde el escenario por acá en la Laguna de San Vicente, Villa de Reyes, compadre. Saludito para toda mi gente que nos acompaña el día de hoy, especialmente para los novios, para todos los familiares, para todos los amigos, queremos invitarles para que la pase lo mejor. Pásenla en grande, vamos a ponernos contentos, felices, le viene el tema de Lamberto Quintero, dice por allá, para los caballeros que lo mandan a solicitar. Vienen los jinetes en el cielo también, con mucho cariño, ahorita le enviamos por ahí para la familia Martínez y familia segura, compadre. Vamos a enviarle por allá más canciones en compañía de toda su familia, en compañía de todos sus amigos. Vamos a enviarle más música, complacencia, estemos para bailar. Ahorita vienen más delantito los jinetes en el cielo, viene el rango, palomitas de maíz y mucha música para que se quede a disfrutar esta noche la música de la cumbre con cara desde el escenario. A mi primo le enviamos, báilalo, disfrútenlo, dice. De los demás, de con la ciencia, le compartimos, lo bailamos. Todo el mundo, arriba, arriba, arriba. Qué bonita se ve y ya miro que la miré y me sonrió, me gusté y me gustó. Esa como pa' mí, como pa' que viva aquí, en mi corazón, y hacerla feliz. Es cuestión que quiero y le entrego todo, yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi mano, pero a la antigüedad volvida, a la antigüedad. Tenerlas las veces, flores y carnitas, tengo mucho amor en mi vida, pa' tirarme arriba, pero a la antigüedad bonita, a la antigüedad. Usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de tenerla, te voy a quererla bonita, pero a la antigüedad. Es cuestión que quiero y le entrego todo, yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi mano, pero a la antigüedad. Tenerlas las veces, flores y carnitas, tengo mucho amor en mi vida, pa' tirarme arriba, pero a la antigüedad. Tenerlas las veces, flores y carnitas, tengo mucho amor en mi vida, pa' tirarme arriba, pero a la antigüedad. Seguimos avanzando, queremos invitar a toda mi gente para que se vengan a la pista de los temas de grabaciones, arreglos auténticos de la sexta producción y, por supuesto, con placencias esta noche, mi gente. Todo el mundo bailando y gozando, los que traen parejita y los que no, también se vale bailar solito, solito, mi primo. Para todas las chicas que andan bailando, el grito de las mujeres solteras. Allá atrás, todo el mundo bailando y gozando, bienvenidos a la música en vivo en el escenario, la cumbre con K. ¡Ánimo, sé! Tenemos grabaciones de esta producción. ¡Ea! ¡Vengan para los solitarios cowboys de la villa! ¡Ánimo! ¡Vengan para los solitarios cowboys de la villa! ¡Vengan para los solitarios cowboys de la villa! ¡Y seguimos con el estilo de Guanajuato para el mundo. La cumbre con K. ¡Vengan para los solitarios cowboys de la villa! Sabor Patellele, zapatellele La raza de la laguna de San Vicente De reyes Que bonito la abuela Échale comare, como usted sabe Todo el mundo bailando y gozando Se vale bailar abrazadito, abrazadito Ahora, a los demás grabaciones También se nos viene de la quinta producción Con éxito en TikTok Para que lo siga a través de las redes sociales Comparta la música de Guanajuato para el mundo La cumbre con K Síganlo con el hashtag Y ahí llegamos Bailando y gozando ¡Estoy! Échale para arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Bonito lo baila, compañero ¡Échale, mi primo! ¡Oye! ¡Sol! 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 ¡Qué bonito lo baila y la goza! ¡Así! ¡Así! ¡Una vez más! ¡Ay! ¡Ven los sabores! ¡El ritmo y el sabor! ¡Ay! ¡Chile, chile, 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 chile! ¡Pate y L! ¡Se ven a la fiesta! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Zapatéllele, zapatéllele, que se mire la polvalera, oiga. 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 Zapatélle, zapatéllele, que se mire la polvalera. 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 La Unión Americana, los Estados Unidos La música para bailar Grabaciones en concierto 2020 Zapatellele, zapatellele como se sabe Así se baila el San Luis Potosí y Guanajuato, mi gente La Unión Americana, los Estados Unidos De Guanajuato para el mundo La cumbre con K ¡Qué bárbaros! ¡Qué bonito lo baila la cosa! 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 Ándale pues compadre la música para bailar Dice el tema tú sin mí También ahorita le enviamos por supuesto temas de grabaciones Viene de la nueva nuevecito El perro orejón, ahorita le compartimos Y le enviamos por ahí para mi gente que nos acompaña Dice saluditos Para los de la Medina Cuadra del Pardo, saluditos compadre La media cuadra dice de Pardo De parte de Juanillo, saluditos por ahí para todos los amigos Que nos acompañan, la raza que anda disfrutando de la fiesta La gente que anda a caballo y que le gustan los corridas Ahorita le enviamos por supuesto Ahorita le enviamos para Los Sánchez De nueva cuenta más delantito le enviamos con este corazón Al estilo de los amigos de la cumbre con K Por supuesto ocasiones para seguir bailando Para seguir pisteando Para toda nuestra gente que nos acompaña disfrutando Que viene de diferentes comunidades ¿Para quién compare? A los amigos de Horta Dice por allá Saluditos también Que nos acompañan esta noche Con mucho gusto Le enviamos Estamos de regreso Todo el mundo de fiesta Todo el mundo Arriba, 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 arriba Mi gente Duele la gócelor Especialmente para los novios Para Angélica y para Alan Para toda su familia Con mucho cariño Ahorita le enviamos de complacencias Para el gallo Hasta Houston El primo del novio Saluditos 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 La Unión Americana ¡Váinibos! Todo el mundo arriba, arriba, arriba Mi gente Sabor 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 Yeah Sabor 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 Y Sabor 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Gosa, gosa! ¡Voy a más! Continuamos en fiesta, mi gente, todo el mundo. Arriba, 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 arriba. ¡Qué bonito se baila! Para los novios, para toda su familia, para toda su gente, para todos ustedes queridos. Quedan bailando, disfrutando de la fiesta. Todo el mundo en la pista bailando y gozando. Temas de grabaciones, canciones de complacencia, temas que solicitas en el escenario. Te complacemos, lo bailamos y lo gozamos. Todo el mundo arriba, 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 arriba. ¡Ajá! ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!